¿Qué pasó Chinita? ¿Chinita se te antoja un chocoflan? ¿O qué tal una jericaya? ¿O un flan apolitanos? Así como la chinita, tú también disfruta los deliciosos postres del 416 Restaurante Bar en Toronto, Chocoflan, sabroso de principio a fin, la jericaya de origen tapatío con un toque de canela vainilla y desde luego el tradicional flan de la casa. El restaurante Bar 416 se especializa en pescados y mariscos como el pulpo zarandeado o el molcajete marifierra y para la comunidad colombiana, la tradicional bandeja paisa. Visítalo, vas a querer regresar.